Hola a todos chavales, soy Mario F. Crack y bienvenidos un día más a mi canal Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Estamos aquí en el nuevo modo de juego que han sacado Que está inspirado en el fútbol americano o en el rugby Y se trata que ellos de ahí adelante tienen que defenderme a mí Yo soy la pelota y tengo que llegar hasta el final Y los rojos tienen que impedir que yo llegue hasta el final Como ya veis lo están consiguiendo Madre mía, esto es más complicado de lo que pensaba Venga, 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 es que me están cerrando y mi compañero igual Y tenemos 1 minuto 33 segundos para llegar al final Me escapo, cuidado que tengo ahí al último, le hago el zig zag Madre mía ¿Y qué pasa? ¿Le facil un poco? Empújame, empújame, empújame Y ya está Primera ronda ganada, está puesta a 3 rondas Ahora nos toca defender a ver cómo se nos da Porque la verdad es bastante difícil Son 2 minutos para que la pelota O sea, el panto del otro equipo llegue a la línea Y la verdad es bastante fácil si tú eres el panto Porque es bastante corto Pero a ver Venga, venga, a ver si carga Y eso pues 1-0 para nosotros De momento Este modo de juego está guapo Y como he dicho Está inspirado en el fútbol americano Venga, venga Nos toca ahora defender Ellos atacar Así que vamos a ir a por el panto Vamos a ir como locos O sea, por el panto Intenta que no Se nos escape Que uno se quede aquí atrás, por favor No se va a quedar nadie, ¿verdad? Sí, uno No sé si se ha quedado No, no se ha quedado Y el panto está Justamente Aquí Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Venga, venga, venga Que no se nos escape No, no, no Que no se nos escape el panto Que no se nos escape el panto Vamos para atrás Está aquí No Compañero Sí, lo paran, lo paran, lo paran, lo paran Lo paran, yo también Venga, venga Que no llegue, que no llegue, que no llegue Cuidado que a ver si lo vamos a echar de aquí Pobre panto Pobre panto Que lo tenemos encerrado Venga Tenemos un minuto, veinte segundos Para impedir que el panto llegue Se nos escapa Y adiós Se nos escapa el panto Joder, tío Qué pena Uno, uno Como ya os he dicho Es muy difícil jugar Si tú eres el defensor Porque para el panto Es bastante fácil Como ya he dicho Y bueno Vamos a por la tercera ronda Uno, uno Venga, venga, venga A ver si ahora me toca Ser otra vez el panto Que está bastante guapo Ser el panto O los defensores también Pero el panto Es lo que más me motivaría Venga, venga, venga Venga No, no me toca el panto Me toca defender al panto Así que seguramente Como suele pasar en este modo de juego El panto se escapará Y la ronda La ganaremos nosotros Pero a ver Tenemos que defender Como podamos al panto Intentar que no A ver Vamos a hacer por aquí Por aquí Por aquí Eso es Impedir Venga, venga, venga Venga Se escapa el panto Y pues ronda ganada Pues dos unos para nosotros Uno de hecho Se quedó quieto Es que lo que he dicho Es muy fácil Si tú eres el panto Ahora nos toca defender A ver si podemos ganar Si ganamos esta ronda Defendiendo Ganamos la partida Pero es algo Bastante difícil Así que vamos a intentarlo Como podamos Como hice antes Voy a intentar Chocarme El primer impacto Con el panto Y luego ya Ahí lo tenemos Y a ver si lo podemos Echar del puente Que estaría bastante guapo O meterlo ahí dentro Como veis Ahí detrás Tengo Tengo eso A ver si lo podemos Meter ahí dentro Y dejarlo encerrado Pero no sé Si va a ser posible Así que vamos A ver si se queda Un compañero mío Atrás Y si se queda uno Pero no sé Si es que está Está sin jugar O es que O, o, o ¿Dónde está el panto? ¿El panto dónde está? El panto está ahí Vale, 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 vale Eso es Tenemos que impedir Que el panto llegue Se nos escapa Que buena compañero Frenale, frenale Frenale, frenale Venga, venga, venga Que no llegue Que no llegue Que no llegue Es importante No, que lagazo tío Que timo A ver Toma ya Venga, venga, venga Venga, venga No, se nos escapa Venga compañero Compañero Se ha quedado quieto Mi compañero Pues ronda ganada Para ellos Nos toca a nosotros Atacar Que seguramente Lo consigamos Porque es bastante fácil Ya lo he repetido Muchas veces Pero a ver si me toca Otra vez el panto Que es lo que yo quiero Así que venga Venga, venga, venga Así que Está bastante guapo La verdad No Este modo de juego Me gusta mucho También hay otros Otros mapas Este es el primero Después está el segundo Que creo que es En un puente Y después está el tercero Que Es debajo del puente Que está Donde está el Forzancudo Venga Me toca a mi ser el panto Que guapo Tío Pero venga 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 Me voy a quedar aquí quieto Que adelanten ellos Venga Venga Ahora vamos a ir Por aquí Y se van a creer Que voy a ir Ahora por allí Y ahora voy a dejar Que me empuje en ellos Venga Venga Que parezca Que me he quedado Sin batería Pues partida Ganada Para nosotros Madre mía Este modo de juego Me encanta Inspirado en el Fútbol americano Y 10.000 Está bien Así que Pues Vamos a jugar Una ronda más Y eso Ahora nos vemos Pues nada chavales Aquí estamos ya En la última ronda Voy a jugar Una como defen Una como defensor Y otra como Atacante No sé si me tocará Al panto Pero venga Vamos a por todas Vamos a intentar parar Al panto Que el panto Lo veo por allí Y ahora Por donde se va Ahí Vale vale Le dimos Que no se nos escape Cuidado 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 Se nos escapa Se nos escapa El panto Se nos escapa Si se nos escapa Pues Ronda para ellos Vamos ahora Por la última ronda Y a ver Y a ver si Terminamos el video Con la ronda ganada Estaría bastante guapo Así que vamos A ver si Carga Y eso Vamos a esperar Un poco Venga Venga Parece que ya ha cargado Hoy va rápido La nube de rockstar Así que vamos Y me toca Creo que defensor Si Me toca defender Al panto Pero Que nosotros Nos toque el panto No quiere decir Que Vayamos a ganar Lo más seguro Es que ganemos Pero no Tiene nada que ver Así que el panto Está aquí El panto Se va por allí Por allí Por allí Venga Venga Te paro Se escapa el panto Y Partida ganada Pues Bueno Partida no ronda ganada Pero hasta aquí Lo voy a dejar Si te ha gustado Darle a like Y suscríbete La verdad Este modo de juego Me gusta mucho Así que Eso Si te ha gustado Darle a like Y suscríbete Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!